Cachita La Habana Para bailar Chachachá Pero allá por Varadero Alguien le miró pasar Que iba llorando en la guagua Diciendo quiero ya regresar Que iba llorando en la guagua Diciendo quiero ya regresar Ay donde andará Ay donde andará Sin mi cachita del alma Por Dios bendito no quiero na' Ay donde andará Ay donde andará Sin mi cachita del alma Por Dios bendito no quiero na' Cachita cogió la guagua Y se fue pa' la ciudad Cachita cogió la guagua Y se fue pa' la ciudad Seguro que fue a La Habana Para bailar Chachachá Seguro que fue a La Habana Para bailar Chachachá Pero allá por Varadero Alguien le miró pasar Que iba llorando en la guagua Que iba llorando en la guagua Diciendo quiero ya regresar Que iba llorando en la guagua Diciendo quiero ya regresar Ay donde andará Ay donde andará Ay donde andará Sin mi cachita del alma Por Dios bendito no quiero na' Música 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 Música